Vamos a charlar con el doctor Gonzalo Iparragui acerca de, bueno, algo que se viene trabajando ya desde hace bastante tiempo, gobiernos anteriores inclusive, y que abre expectativas respecto a la generación de fuentes de trabajo. Queremos saber en qué situación está hoy por hoy. Este sector industrial planificado, o más conocido como parque industrial, donde sabemos que había que hacer algunos cambios desde el punto de vista tendido energético, y también el interés que puede llegar a existir para la erradicación de industrias en este lugar. ¿Cuáles han sido las últimas novedades, Gonzalo? Bueno, respecto al sector industrial planificado, hemos avanzado en lo que es habilitación, obviamente dicha. Hemos trabajado un nuevo plano de habilitación, adaptándose a los cambios normativos que hubo en los últimos años, que obligaron a replantear la dimensura y a hacer cambios en los planos, justamente porque cambió el código y decidió cambiar la reglamentación para los parques industriales. Así que estamos trabajando con la constructora que en su momento hizo todos los trámites, previendo que finalmente salga la habilitación provincial, justamente con una interdicción, se llama que es la posibilidad de poder trabajar en una primera etapa del parque hasta que se hagan las obras eléctricas, se acuerdan que estaba pendiente la reeducación de las líneas eléctricas que atraviesan el parque, entonces la idea es poder habilitar un primer sector hasta esa línea de energía, y después trabajar en las obras para poder habilitar el reino. En términos administrativos, en términos operativos hay una empresa que ya se está radicando, que está haciendo sus instalaciones, que se llama Seco Shop, que hace panelería de construcción en seco, que tiene su comercio en Sierra a la Ventana, cuando uno va entrando a Sierra, a mano izquierda, ahí se quita donde está el vagón, ahí está la de comercio, y es una empresa que se está radicando en nuestro distrito, justamente porque puso la venta comercial, y además se está haciendo la fábrica en el parque nacional, y también están haciendo la entrada al parque, lo que se llama la estación de control y de recepción, se está fabricando ahí mismo, así que la idea próximamente es, digamos, ya formalizar un control de ingreso y regreso, tanto para esta empresa como para Baxa, que es la empresa que ya está instalada ahí. Y después hay otra empresa más, que se quiere erradicar, que también está en el proceso de habilitación, de administrativa, digamos, de revisión del expediente, que se dedica a todo lo que es soldadura de alta presión, y preparación de materiales para proveer a empresas y del polo petroquímico. Es una empresa que también estaba radicada en Bahía y tiene previsto poder diversificar y tener una sede acá. Así que hasta el momento tenemos esos avances. Cuando uno habla de erradicación de empresas, bueno, lógicamente se pregunta por la necesidad, fundamentalmente, que existe, qué capacidad de mano de obra puede llegar a generar para nuestra ciudad o para nuestro distrito, ¿no? Sí, sí. En ambos casos siempre hablamos de empleo local y nosotros, de hecho, lo ponemos como condición para su radicación que las empresas trabajen con nuestra base de empleo, ¿no? Nosotros tenemos la Secretaría de Desarrollo en la Cusina de Empleo y justamente es un condicionamiento para que puedan habilitarse, que tomen mano de obra local y no, digamos, repercuten negativamente contra gente que no beneficie a nuestra comunidad. Así que eso es una condición de base para poder darles el alta y justamente ver si es necesario capacitar al personal o si es necesario promover algún tipo de cambio normativo que acompañe a estas empresas, ¿no? Porque no siempre están previstas las regulaciones o las legislaciones, dependiendo cuál sea el rubro, entonces acompañamos para que las empresas se sientan de algún modo fortalecidas o protegidas desde el municipio y no tengan problemas en radicarse. Se hablaba en algún momento de la posibilidad de que se radique allí una fábrica de piletas de natación, de piscinas. ¿Esto quedó descartado? No, seguimos en diálogo con la empresa, una empresa que hace piletas, pero además hace accesorios de piletas. Entonces ellos están evaluando tener una fábrica en la zona que provea de esos accesorios no solo las piletas en sí mismas. Entonces estamos dialogando sobre todo por las condiciones logísticas y la energía, el consumo de energía que nos van a necesitar y también vamos a revisar la cuestión impositiva como para ser competitivos con otros destinos porque son empresas nacionales que están en búsqueda de cualquier punto del país. Por lo tanto, algunas veces tienen que ver cuáles son las ofertas que tienen otros destinos para poder ser competitivos. Así que estamos en diálogo, todavía no está cerrado, pero es una opción de que esa empresa pueda erradicarse. Gonzalo, una última respecto al tema parque industrial. Sabemos que todos los parques industriales compiten entre sí y desde el punto de vista tributario, generalmente logran para las empresas determinados incentivos. ¿Esto se va a lograr también aquí en el distrito de Torquí? O sea, en otras palabras, ¿es tentador venir a instalarse en el distrito de Torquí? Sabemos que lo cruzan rutas nacionales y provinciales, lo cual no es un detalle menor para quien va a instalar una empresa de cierta magnitud, pero a veces las cuestiones tributarias capaz que son más tentadoras que el tema comunicaciones, ¿no? Sí, sí, mirá, nosotros tenemos nuestros propios beneficios locales a los cuales a las empresas las atraemos proponiéndoles que no gasten, no generen gastos hasta no poder estar produciendo. Es decir, promovemos que no haya una erogación de fondo mientras la instalación, ¿no? O sea, es un convenio en el cual la empresa puede comenzar su obra, construir algo o hacer la infraestructura y demás y a partir del momento de producción puede empezar a pagar ya sea el lote o las tasas y particularmente las tasas lo que hacemos es eximir el derecho de construcción que es una de las tasas más onerosas justamente para que no se sientan, digamos, perjudicados cuando se comparan con otros parques que también tienen lo mismo. Y después están las exhibiciones provinciales que lo dictamina directamente el hecho de ser un parque industrial, ¿no? Habilitado provincialmente. Por eso es tan importante para nosotros la habilitación para que la empresa pueda acceder después para todo lo que sea, incluso, o algunos supuestos nacionales accedan a esos beneficios. Pero a nivel municipal nosotros justamente tenemos la estrategia de que no gasten hasta no estar produciendo por lo tanto esto es atractivo y es competitivo. ¿Empresas locales se han interesado en instalarse en el parque industrial? Sí, hemos tenido consultas para instalar lo que serían galpones o sedes donde poder guardar los equipamientos. Algunos han previsto ampliaciones o mudanzas, pero no con una propuesta firme aún, sino con consultas, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuáles serían las condiciones para instalarse? ¿Cuáles serían los beneficios? Nosotros hemos tenido un par de consultas y siempre estamos dispuestos a avanzar en esa línea nosotros, ¿no? Justamente con esta idea de generar valor y permitir que las empresas de acá crezcan, porque justamente estar dentro del eje urbano tiene sus limitaciones, inclusive en términos de habilitaciones, también en algunos casos es contradictorio. Pero sí, sí, ese canal siempre está abierto y de hecho siempre favorecemos a que todo aquel que quiera averiguar cómo se hace, se acerque y lo charlamos. Hoy podríamos decir entonces que el sector industrial planificado ya cuenta con toda la documentación necesaria como para poder albergar a cualquier empresa que decida instalarse, obviamente cumpliendo lo que corresponde, ¿no? Desde el punto de vista comercial e industrial. Sí, 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 eso ya está encaminado y ya te digo, nos falta formalizar un trámite provincial que está en proceso, que todos los organismos ya lo tienen claro de qué es lo que falta, pero para la empresa en sí misma no tiene ninguna contrariedad poder venir y fabricarse y empezar a operar de acá. De hecho, como lo hace BAPSA hoy en día. Bueno, vamos a proponer una pausa en esta charla que tenemos con el doctor Iparraguirri y vamos a volver con otro tema que por supuesto también tiene que ver con el área en cuestión y también tiene que ver con la posibilidad de generar fuentes laborales que indudablemente es algo a lo cual todos apuntan y que es tan necesario por otra parte, ¿no? Ya venimos.